Hola chicas, aquí Naomi reportándome en el canal en un video de Makeup Look En realidad les voy a estar esperando como hacer este Makeup Look tan hermoso que es un poco glamour Pero a la misma vez no, entonces son hat pink lips y con el hat eye y van a quedar hermosas Así que si les gusta el video, suban los deditos y las maites y denle like Recuerden suscribirse al canal y en los comentarios abajo déjenme ideas para más videos Y recuerden en las redes sociales Así que en verdad espero que disfruten este look Lo voy a utilizar para ir a un enseñero Entonces no me pude pasar nada en el cabello ni nada Simplemente lo tengo bien ganado Así con mis lices así Y en verdad espero que les guste el video Y basta de hablar, vamos a pasar Empiezo aplicando mi crema humectante para obviamente humectar toda mi cara antes de aplicar el maquillaje Ahora paso a aplicar mi base de la marca Covergirl, la línea True Blend en el color D1 Que va con mi color de piel obviamente y lo aplico con una esponjita por toda mi cara Ahora paso a aplicar mi base de la marca Covergirl, la línea True Blend en el color D1 Ahora paso a aplicar mi corrector de la marca Covergirl, la línea Crazy Gorgeous La que les enseñé en el video anterior Para obviamente iluminar debajo de mis ojos Utilizo un color mucho más claro Ahora con mi otro corrector de la marca Revlon, la línea Age Defining Es el que utilizaré para tapar cualquier mancha, punto rojo o cualquier marca de acné Y tapar también los poros Y vamos a aparecer unos personas no normales con tantos puntos en la cara Pero es para asegurarme de tapar todo Y utilizar una esponjita para difuminarlo por toda la cara Y no se vean puntos Sino que se vea todo difuminado y bien puesto en la cara Ahora voy a utilizar el polvo translúcido De la marca Covergirl Para asegurarme de que todo este maquillaje se quede en mi cara Y no se riegue Díseme es que cuando vaya a pasar al área de mis ojos Ahora paso al spray fijador de maquillaje de la marca Avon Para aplicarlo por toda mi cara y con mis manos Asegurando que se quede Utilizo mi corrector Covergirl para mis ojos Para asegurar las sombras cuando vaya a aplicarlas Tengo una paleta pequeñita de él Que es la que estaré utilizando al principio Cojo un color bien cremita Para que sea la base de todo el resto de las sombras Que va a ir en esta parte del ojo Luego paso un color más doradito Para aplicarlo por encima de ese color Con mis dedos Pongo cinta adhesiva en los lados Para que el maquillaje no se riegue Ni se salga de la forma que yo deseo Sino que se ponga en esa forma Paso con mi paleta de LA Colors Cojo el color azulito violetita Un color bien lindo para aplicarlo en las esquinas Luego paso el color que es más fuchita rosa A aplicarlo en el crease de los ojos Que de verdad no recuerdo como se llama en español Para asegurar Para ponerlo ahí bien lindo Y esto lo estoy haciendo con una brocha Luego paso otra vez a mi paleta de ELF Utilizo un color blanquito Bien clarito Para ponerlo en las esquinas de adentro de los ojos Y iluminarlos Y que se vean despiertos Luego lo difumino con el dedo Y ahora vamos a pasar a otra cosa Con mi paletita de estilo Other Cojo un color rosita bien claritito que tengo Y lo aplico adentrito Solamente para crear un look más bonito Y paso un colorcito dorado Que se va a estar aplicando debajito de mis ojos Antes de aplicar delineador El delineador que voy a estar utilizando Es de la marca Avon En el color G01 que es negro Y es bien poco Casi ni van a notar que traigo delineador puesto En esa área Mi cámara se quedó sin baterías Así que aquí les recreo el resto del maquillaje Utilicé mi delineador De la marca Estila Que es estilo marcador Para crear el caray o ojo de gato Como ven no está quedando tan perfecto Como quedó al final Cuando vean el maquillaje Pero es una recreación De como se hubiese visto más o menos El día que hice el video Porque no me di cuenta que la cámara Se había quedado sin batería Y aquí también quedó más anchito Ahora paso a mi rimel de Cora Girl Full Lash Bloom Como una base para la máscara Procedo con mi Mega Plus Bloom Express Rimel De Maybelline New York Para el resto de la pestaña Y hacer ese look tan wow En la pestaña Una brochita bien pequeñita Pasaré a realizar mis cejas Y mi paleta de Panorama Collection En unos colores marroncitos bien oscuros Peino mis cejas de la forma en que yo quiera Para empezar a pintarlas como yo quiero que luzcan Y rellenar las cejas Rellenar las cejas Así básicamente es como lucía este look Y aquí lo ven completo En mis labios Utilicé mi labial de Wet n Wild El color Dirt House Pink Y esto es todo por este look ¿Les gustó el video? I know that you love it I love it Si yo sé que les encantó y les gustó un montón Es un hermoso video Es un hermoso look Es un look que pueden recrear para fiestas Y lo pueden acomodar a sus gustos A sus colores así Esto es solo un video De una manera en que yo lo hice Y disculpen porque mi cámara está loca Y se quedaba sin material Pues no pude terminar de De recrearles bien todo el maquillaje Pero ustedes tuvieron una idea Y así Así que si les gusta Suscríbanse Suban los deditos Comenten cualquier idea Y recuerden que las amo un montón Y nos vemos en un próximo video Ciao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!